Porque nacieron para triunfar Desde el cerro de Lumacucho miro a mi China ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Desde el cerro de Lumacucho miro a mi China ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Quiero robarlo yo esta noche para la fiesta del carnaval Para la fiesta del carnaval Quiero robarlo yo esta noche para la fiesta del carnaval Para la fiesta del carnaval Con mi sombrero mi poncho al hombro voy a la fiesta Voy a sacar al baile a mi suegra Para que ella no se enoje más Para que ella no se enoje más Voy a sacar al baile a mi suegra Para que ella no se enoje más Para que ella no se enoje más Isaac Sarmiento A sacar tu parejita Vamos a bailar, vamos a gozar Perú Con estas melodías Éxitos bailables Canciones Que van directo al corazón Con mi sombrero mi poncho al hombro voy a la fiesta De mi virtia, de mi virtia Con mi sombrero mi poncho al hombro voy a la fiesta De mi virtia, de mi virtia Voy a sacar al baile a mi suegra Para que ella no se enoje más Para que ella no se enoje más Voy a sacar al baile a mi suegra Para que ella no se enoje más Para que ella no se enoje más Ale, chale, ale, chale Ale, chale de una vez A mi mujer, a mi suegra Que contento de una vez Ale, chale, ale, chale Ale, chale de una vez A mi mujer, a mi suegra Que contento de una vez Hermosas melodías Para zapatear Ahora, ahora Ale, chale, ale, chale Ale, chale de una vez A mi mujer, a mi suegra Que contento de una vez Ale, chale, ale, chale Ale, chale de una vez A mi mujer, a mi suegra Que contento de una vez Vamos a zapatear Ese pasito Ahora, ahora Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Con sabrosura Somos tu agrupación El Imar Internacional Para canto Vinó No Salma No 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 ¡Gracias!